Uno de los temas que fue puesto en la mesa, en la mesa, ¿por qué? Porque nosotros, nuestro tema de los cinco compañeros dirigentes que fallecieron, o el masacre que hubo ahí, se le dijo al gobernador y al fiscal, y están en las investigaciones, no es para nada, no es un compromiso, primero está que se aclaren las muertes de nuestros compañeros y que se llegue a fondo. El tema aquí de la firma de este acuerdo es para que la sociedad salga a votar y que el gobierno cumpla en que no haya violencia en el estado de Oaxaca.